Bueno, la verdad es que este proyecto, como cualquier otro, es una aventura, ¿no? Empieza cuando te llama un cliente y es un proceso larguísimo, ¿no? Es casi como un proceso de psicoanálisis, ¿no? Me imagino que sea algo parecido a cuando un psicoanalista va con un paciente años y años y años hasta que acaba comprendiéndolo, ¿no? Son procesos muy largos. Esta casa, el proyecto yo creo que empezó, o cuando me llamaron, debió ser hace, pues igual fue hace seis años, ¿no? Y desde que te llaman, hablas, propuestas, para arriba, para abajo, empiezas, haces un proyecto. Yo creo que hice tres o cuatro proyectos diferentes, unos clientes muy particulares en este caso, dos pintores, Salvador Cidrás y Vicente Blanco, que también tienen ellos bastante que ver con el resultado, ¿no? Ha sido sobre todo un diálogo, un diálogo de intentar responder a sus necesidades y sobre todo no imponer nada, ¿no? Que la arquitectura no se imponga, que no sea un objeto aprendido, ¿no? Que muchas veces el resultado de las arquitecturas son lo esperado, ¿no? Son casi tics y parece que hay que hacer fachadas, composiciones, plantas que son de una manera. Esto es casi una respuesta a necesidades, se hizo lo que se pudo, que no es poco, ¿no? Yo creo que era lo que decía de la Sota, se hizo lo más razonable que se podía hacer y sin tener ninguna idea preconcebida. Y sobre todo eso, un proceso lento, muchos cambios y asumir con alegría el cambio y no tenerle miedo a repetir las cosas una y otra vez y también a, pues, económicamente pasarlo mal, ¿no? Porque repetir las cosas, como es lógico, los proyectos no se pagan 20 veces, te los pagan una vez, pero los haces muchas, ¿no? Seguimos muy bien. No, yo sigo como siempre, pues sí, tengo, me han dado este año dos premios, pues estupendo. Pero que tampoco me cambia nada, yo, me sigue costando llegar a fin de mes, como a todos. Y la verdad es que esta es una profesión muy sacrificada, ¿no? Yo, sí, como profesor de la escuela, animo a todo el mundo a que se meta en esto, porque yo creo que es una profesión bellísima. Disfrutas y a lo mejor también nos pierde a los arquitectos lo que nos gusta y lo que disfrutamos con la profesión, porque al final tanto te gusta, tanto te gusta que te metes en cualquier lío y en cualquier embolado del que luego es difícil salir. Y bueno, si te has metido y al final sales y encima te dan un premio, pues la verdad es que es una alegría enorme, ¿no? Yo, todos, este proyecto, como el otro que me dieron, el Juana de Vega, son proyectos muy largos, de muchas discusiones, de muchas discusiones no solo con los clientes, sino con la administración, que tampoco los entiende. Y al final, pues es un placer ver que los compañeros sí entienden, ¿no? Tus compañeros sí, ¿no? No la administración, no solo los clientes poco a poco, pero la verdad es que es un gustazo, ¿no? Poder venir aquí y que tus compañeros reconozcan que has hecho algo que está bien, ¿no? Y que estamos todos hablando el mismo lenguaje y que no somos marcianos, ¿no? No, no solo los clientes, ¿no? Gracias por ver el video.